¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola Eduardo, buen día. ¿Cómo estás? ¿Usted escuchó cómo tosían el otro día? Estaba bastante lejos, por lo que no escuché las toses, pero sí entiendo que si uno está en el escenario y la persona que tose está constantemente haciéndolo muy cerca del escenario, se debe escuchar. Pero yo estaba bastante lejos. Eso lo molestó bastante. Ayer, justamente, Javier Mileín... ¿A quién no? ¿A quién no molestaría cuando nos dieron bien las precisiones de que teníamos que estar en silencio, que no se podía sacar fotos, no se podía aplaudir, no se podía hablar, no nos podíamos mover hasta los cortes. O sea, había instrucciones muy claras a los que éramos los espectadores. Por eso, bueno, es lógico que se haya mencionado que hubo una intencionalidad. Porque estábamos todos en un silencio sepulcral. La idea era sacarlo a mi ley. Se ve que sí, se ve que sí. ¿Y es lo que hizo el propio candidato Maza? ¿Constantemente? Sí, eso se lo veía, pero ya te digo, estábamos bastante lejos y nosotros no teníamos pantalla. De hecho, por donde nos ubicaron al equipo de campaña no teníamos pantalla de visión hacia ellos, más que la visión al escenario. Pero ya no lo digo por las toses, digo, durante el debate, ¿el candidato Maza quiso sacarlo de eje? Sergio Maza intentó en todo momento provocarlo. Eso sí fue muy evidente y fue muy agresivo. Y creo que, bueno, a nosotros particularmente lo comentamos así entre señas en la tribuna donde estábamos que nos parecía una actitud sumamente denigrante la que tuvo. Denigrante, así lo califica usted. ¿Por qué denigrante? Sí, sí. Buscó provocar, buscó minimizarlo, buscó tratarlo a él y a través de él, a todo su electorado, como personas que no sabemos hacer nada, y eso no es cierto. Si estamos en esta situación del país en la que nos encontramos, es gracias a los sabelotodos del Estado, como es el caso de él, que se creen realmente unos haces en el manejo del Estado, y la verdad es que lo único que han logrado es que tengamos una cantidad nunca vista de pobres, que Argentina esté en una situación en la que nos va a costar mucho esfuerzo a todos los argentinos lograr remontar esto, en donde el delito tanto común como el narcotráfico han abundado en los últimos años escandalosamente. Entonces, me gustaría mucho resaltar esa intención que hubo por parte de Maza, de minimizar constantemente a Javier Milei, y por el otro lado resaltar su dominio del manejo del Estado, cuando es ese dominio y esa soberbia la que nos llevó a este punto. Da la sensación que, a ver, desde algunos medios oficialistas quieren destacar o resaltar que Milei está o loco, o psicótico, o que, qué sé yo, le faltan algunos patitos en la fila, no sé, son cosas que he escuchado, ¿no? Sí, hay un cuestionamiento que me parece gravísimo a la salud mental de Javier Milei. Yo creo, sinceramente, que primero que ese tipo de cuestionamientos se deben dar dentro de un ámbito privado, no en el medio de una campaña política, habiendo padecido durante años a personas que tenían claros signos de problemas de salud mental, como era el caso de Cristina, que tuvo actitudes sumamente desconectadas de la realidad. Recordemos cuando bailaba, mientras gente moría, y bailaba en los escenarios totalmente fuera de perspectiva y de ubicación. Entonces, a mí me parece que todo lo que se insinúe en este tipo de temáticas debe ser hecho siempre con sumo respeto y no en el medio de una campaña presidencial. Nosotros también hemos visto imágenes, todo el pueblo argentino, imágenes de masa que la verdad que hacen dudar de su salud mental. Entonces, me parece que es un argumento bajo, considerando que en ningún momento se ha visto, después de casi dos años de campaña, porque con Javier Milei llevamos casi dos años ininterrumpidos de campaña, no se ha visto más que la vemencia o el cansancio que es natural en cualquier persona. Bueno, el mismo Massa en el debate habló del psicotécnico. ¿Por qué no te sometes a un psicotécnico, no? Sí, bueno, tal vez tengamos que instrumentar ese tipo de cuestiones, pero mientras no lo sean por ley, no veo él de qué manera puede obligar a eso. También eso es importante, porque esas chicanas, además de que se le aplican a él, pero esas chicanas, él sabe perfectamente que no son aplicables. Victoria, ¿usted se va a hacer cargo, tal cual como se dijo anteriormente, ¿usted se va a hacer cargo de la cuestión de seguridad en la Argentina, si Milei es presidente? Bueno, Javier lo ha venido diciendo desde hace meses, nosotros estamos trabajando desde hace meses, entendiendo también que en el medio de una campaña, llevar adelante esa doble tarea es bastante complejo, pero por supuesto no voy a ser ministra, y esto es importante decirlo porque se ha utilizado hasta como argumento de confusión, yo voy a ser la vicepresidenta y presidente del Senado en caso de que los argentinos no voten, pero los ministros de seguridad y de defensa van a ser otras personas. Lo que sí creo que es importante, y eso no ha pasado antes, es que el vicepresidente va a tener el rol también de alguna manera de estar presente en estas cuestiones, principalmente en la seguridad, que es una de las mayores preocupaciones que tienen los argentinos. Entonces, tener a alguien de la fórmula presidencial, del Ejecutivo, que esté de alguna manera colaborando con quien sea el ministro designado, bueno, es una novedad y es una seguridad también que se le da a los ciudadanos, de que este es un tema que nos preocupa. Victoria, buen día, soy Gabriel Iessi, gusto saludarla, ¿cómo le va? Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bien, bien, llevándola a un tema concreto de seguridad para conocer su mirada. Rosario en los últimos días, en las últimas 48 horas, tuvo 6 muertes, 229 en lo que va del año, 288 el año pasado récord, y hay quienes vinculan esta epidemia de muerte de los últimos días a Mauricio La Ferrara, el caníbal que se profugó, se fugó del penal de Devoto hace 20 días. ¿Cómo encararía usted cuál es su mirada en lo que debería hacerse en Rosario, que tiene una tasa de mortalidad y de homicidio 5 o 6 veces promedio la de nuestro país? Así es, de hecho, cuando se habla de las tasas de mortalidad, ya que aprovechando que lo mencionaste, siempre se toman las de los lugares donde hay baja tasa de mortalidad, no se menciona lo que está pasando en Rosario o en algunos lugares del conurbano. Lo de Rosario realmente es gravísimo, es gravísimo porque es la instalación del delito amplificado a todos los ámbitos del Estado, o sea, inevitablemente el narcotráfico necesita de los más variados ámbitos del Estado en cualquiera de sus órdenes para poder sobrevivir con el nivel de eficacia que lo está haciendo desde hace ya una buena cantidad de años. Así que, en primer término, a mí lo que siempre me interesa es que las cuatro fuerzas federales tengan adiestramiento, equipamiento y buenos salarios. Difícilmente el tema del narcotráfico pueda ser resuelto si vos no tenés a los uniformados. Mejor equipados, mejor adiestrados, porque lo que van a enfrentar es a gente que a veces tiene mejor armamento que ellos o que no tiene ningún tipo de prurito en matar o en morir. Totalmente. Y no es ese el objetivo del Estado de arriesgar a sus uniformados. Victoria, un par de preguntas más. He escuchado mucho en las últimas horas en medios hegemónicos K hablar de que si usted llega a la vicepresidencia, Argentina vuelve a la dictadura del 76, o que usted está armando una fuerza paralela para reprimir las organizaciones sociales en la calle. Bueno, es difícil tomarse en serio semejantes declaraciones considerando que soy una diputada que no tiene ni dos años en el Estado, no soy uniformada, o sea, no soy agente del Estado, no he cometido delito alguno y siempre he hablado en pos de los derechos humanos. Entiendo que hay un sector de la sociedad bastante minoritario, por cierto, y que está muy a espaldas del sufrimiento actual del pueblo argentino, que necesita de alguna manera demonizar a alguien y poner todos sus miedos a que se termine el curro de los derechos humanos. Porque recordemos siempre que aquí los que hacen estas acusaciones, desgraciadamente, son los que han sostenido que se paguen millonarias indemnizaciones a personas que no fueron víctimas de abusos del Estado, que se expropien bienes, que se tolere a gente que integró organizaciones armadas que fueron responsables de crímenes gravísimos, que nunca han respondido y están impunes hasta el presente, e incluso ocupando cargos públicos. Entonces, definitivamente, ese tipo de acusaciones son por parte de personas no solamente sumamente fantasiosas, sino además irresponsables en crear terror en la población respecto de una persona que lo único que ha hecho en los últimos 20 años es solicitar que haya más derechos humanos, que sean para todos y que se respete la ley y la aplicación de la misma. Así que creo que no hay que darle mayor importancia a esto, es parte de un microclima que se ha nutrido siempre de ideas bastante mesiánicas y que hasta el día de hoy está de espaldas a la sociedad, sociedad que está sufriendo muchísimo, está sufriendo hambre, está sufriendo falta de la posibilidad de progreso en este país, del dolor de exiliarte o de que se vayan tus hijos, de no poder alquilar o tener una casa digna, de no tener un sueldo que te alcance hasta fin de mes, sino que la inflación te lo come constantemente, de tener miedo ante los hechos de inseguridad y de ser víctima de uno. Entonces, realmente, ¿cuánta importancia pueden tener este tipo de declaraciones alumnadas cuando hay gente que está sufriendo en todo el país? Victoria, muchísimas gracias. Suerte el domingo. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Hasta luego. Victoria.